Pero usted hablaba de la información de la gente que poco a poco se ha ido atreviendo a entregar antecedentes, a entregar detalles. Y le quiero preguntar por la aparición de dos testigos ocultos en otros canales de televisión. Testigos que ligan a Fernanda no sólo al consumo de marihuana, sino también al conocimiento de ciertas plantaciones. Hay incluso una testigo que habla de que ella repartía, habla de kilos de droga. ¿Qué le parece a usted estos testigos que incluso algunos aseguran que son como vecinos, amigos y podrían llegar a ser familiares de Fernanda? Mire, me parece muy mala clase que un testigo aparezca no dando la cara. En este caso tan complicado que se está investigando porque si yo no tengo nada que esconder y quiero señalar lo que sé, no lo debo hacer escondido de nada porque si sé, si lo estoy diciendo, es que no tengo temor de decirlo en frente a las cámaras. Por otro lado, Valentina, quien casi nunca habla, es quien ha vivido con su madre, conoce a su madre, conoce a su hermana, creo que salió a desmentir todas estas situaciones porque a ella ya le pareció el colmo que personas que rodean el entorno familiar estén en esta situación. ¿O sea, ustedes saben quiénes son? Sí, pues eso es lo que le quería comentar. Por otro lado, la periodista del Canal 7, dentro de su reportaje, comete el grave error de dar el nombre del testigo oculto. Entonces, nosotros ya sabemos quién es, ya tenemos los antecedentes, estamos pidiendo a la fiscalía que sea citado el testigo oculto para que de esa forma ver si el testigo oculto le pagaron dinero o no le pagaron por hacer esta declaración y a qué se refiere y si ha declarado ya la fiscalía que preste su declaración conforme a lo que la ley señala en forma abierta, en forma cooperativa. ¿Qué tan cercano es este testigo oculto que salió en TVN? ¿Qué tan cercano es que nosotros creemos que él quedó, o sea, él perdió protagonismo en la ayuda y estar al lado de la familia, pero sin embargo, si la persona no está al lado de la familia, no puede luego tratar de decir lo que conoce. Pero no es el mismo testigo que apareció en este reportaje de Televisión Noticias, estamos hablando de otro. Es el mismo. Es la misma persona, entonces. Porque en una parte aparece como mujer, en la otra parece hombre, entonces, o es parte de un tema audiovisual para proteger la identidad. La verdad que no sé, pero nosotros tenemos entendido que es el mismo testigo. Y, perdón, perdón. Que aparece en Televisión, el que ahora aparece en TVN. Y esa persona estuvo cercana al principio, pero luego perdió protagonismo y fue un poco alejado de la familia. Ya, pero esa persona como que tiene una investigación paralela, Pedro, ¿no? No sé, no sé lo que él tendrá. No sé cuál será su rol hoy día, pero no creo que contribuya al objetivo principal lo que él está haciendo. Ahora, si usted, abogado, identifica a ese testigo oculto, ¿por qué no puede contar quién es? No, porque nosotros trabajamos con la policía y con la fiscalía. Ya. Entonces, no puedo yo revelar el nombre del testigo, en cuanto se llama así abiertamente, sino que en este minuto, como le comento, se han pedido diligencia a través de la fiscalía para que a esta persona la interrope. ¿Y con qué afán estaría hablando él? ¿Perdón? ¿Con qué afán estaría hablando él o ella? Eso es lo que nosotros queremos saber, cuál es el afán. Si tiene más antecedentes que pueden ayudar a la búsqueda de Fernanda, que lo aporte. Es que yo quiero entender o pienso que usted sabe ese afán, porque si es conocido la familia, si sabe quién es, si se dio el nombre, aunque haya sido como de... Claro. De forma, no sé, involuntaria, como que se salió el nombre y como que... Claro. Entonces, es súper conocido por la familia, porque ahora él quiere hablar en dos canales y con identidad en uno como hombre y en otro como mujer. No, y además cuando habló, según yo creo quien Don Pedro sospecha, yo tengo entendido que esta persona habló con los medios de prensa en un principio. Y a cara... A cara descubierta. Y jamás contó lo que contó ahora, ¿o no, Don Pedro? Así es, tal cual. Bueno, ahora Don Pedro es inteligente. Aquí, Don Pedro ya lo dijo. No sé si es que en Fe... Don Pedro ya lo dijo. Ya nos lo dijo hace rato. Aquí hay tres causas. Ha habido tres causas, ahora son dos. Pero aparece la figura de la estafa. Nos recuerda, Don Pedro, que está la figura de la estafa, que son personas que a través de las redes sociales han pedido información, han pedido dinero por información. Claro. Y nos acaba de decir que quieren averiguar si es que ha habido un pago por esto. Y sería la misma persona. Y cuál es la motivación. Entonces, Don Pedro, no se preocupe. Yo siento que ya lo respondió. No sé si estoy interpretando demasiado o estoy bien. A mí me lo contestó con lo reciente. Porque es una persona que cuando desaparece Fernanda, habla con los medios de comunicación a cara descubierta. Claro. Pero no cuenta las cosas que está contando en este momento. Son una versión completamente distinta. Ahora, pero siendo súper honesta, Don Pedro, y la honestidad que nos caracteriza durante el último tiempo que nos conocemos, no es solo esta persona, este hombre o mujer que ha estado hablando como testigo oculto. También hay familiares de Fernanda que están entregando información a distintos canales. Hay una pelea, una división. ¿Qué sabe usted entre la familia Maciel y Los Correa? Mire, jamás yo he escuchado eso. Creo que no existe, porque si no habría sido materia de alguna conversación familiar. No sé qué antecedentes puedan tener ustedes respecto a eso. Creo que ambas familias, por su carril pertinente, han ido cortando lo necesario para encontrar a Fernanda, que es el objetivo. Por supuesto. Pero no sé que, yo no tengo el antecedente de que exista una división o algún tema familiar entre las dos familias. No lo tengo. No tengo el conocimiento y creo que no es así, porque de lo contrario, en alguna conversación habría salido. Claro, lo habríamos tocado. Y Don Pedro, perdón, se me queda algo en el tintero respecto de este testigo oculto. ¿Ustedes podrían buscar que esta persona sea formalizada por obstrucción a la investigación? Claro que sí.